¡SORRY VIRXUISIAL EN RANOS! ¡Aaah! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Ya llegó! El pack especial. El pack especial. ¡Ah! ¡No! ¡Mío! ¡Mi tesoro! ¡Mi tesoro! ¡Mío! Voy a desmontarlo. A ver... Con una mano es muy complicado. ¡Ups! Esto lo voy a dejar aquí, que no se me rompan. A ver... Eh... Bueno. Voy a por un cuchillo. ¡Puta seguridad anti-gadrones! Ahora vamos a acabar de desmontarla. Con todos los extra. Bueno, vamos a abrirla. Tengo ganas de ver el juego. Mejor juego de zombies de la historia. ¡Ups! Al revés. ¡Qué listo que soy! Es por aquí, ¿no? ¡Oh! 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 ¡Qué calidad! ¡Me he caído! ¡Fuera! ¡Oh! ¡Oh! ¡Está aquí! ¡Está aquí! Bueno, vamos a continuar Aquí está la super Vídeo con Solaca Que me acabo de pillar Aquí está el mando más guay Jamás creado por Nintendo Y por alguien Oh, sí Y mucho más Y bueno, pues Tengo unas ganas de probarlo Y luego Una Uy Aquí la tenemos mierda Parece una Xbox desde aquí Pero más delgada Como una especie de clínica De rehabilitación De eso para gordos Esto sí Parece una Xbox En serio Oh, mi nena Es preciosa Bueno, pues Chicos Ya sabéis Que vamos a subir En plays De todo Sobre todo De Zombie Zoo Y Call of Duty Esto ha sido una sorpresa Porque no me lo esperaba Y me han traído Y me han dicho Te lo vamos a regalar Y yo me quedo convenciendo Vale, me lo van a comprar Y yo de puta madre Y bueno, pues chicos Hasta luego Y subiremos más Venga, adiós Bien, adiós Bien, adiós